Como le digo, nosotros media vez pues tomamos un caso y las ayudas están viniendo, nuestro deber es entregar las ayudas, ¿verdad? Y si nosotros estamos manteniendo el dinero en caja, es pues porque le estamos llevando también el control junto con usted, ¿verdad? Entonces, cuando sea así, usted no tenga pena, porque igual con preguntar, usted no le quita un pedazo a nadie, ¿verdad? Sí, así es, ajá. Y pues usted tiene que estar ahí al pie de la letra con la medicina de NL. Se dice, terminó, es para la presión. Porque esas partidas de la presión también son de por vida y si uno no se las toma, muchas ideas. Y también, como dos servidores ya tenía, yo lo que nos dio el doctor, el doctor cuando fuese ese día, aquellos jarablos que nos regalaron, de aquellos, vaya sola, de ayer me terminó eso. Entonces, ¿en qué hacerle la lista? ¿en qué hacerle la lista qué es lo que hace falta? Ese se me terminó, eso estoy contando. Sí, yo digo que lo que estamos inyectando al nene, usted lo apunta. Esa es la medicina que ya se le acabó. Ah, bueno. Y lo voy a apuntar yo y ahí que las compañeras cuentan con usted. Porque eso, acuérdense que dije el doctor allá cuando venimos, eso, él lo mandó en jarabe y nosotros lo que lo estamos consiguiendo aquí es en pastillas. Ajá, entonces lo voy a... ¿Y el José? ¿Y el José? ¿Y el José? ¿Y el José? ¡Ve! ¡Ah! ¿Tienes suerte José? ¿Por ahí me estaban dando unas quejas abuelito Juan? ¿A qué? Ahí, ahí le voy a platicar con usted al ratito. Hola, Josécito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Hoy no te vamos a llevar allá con un muchacho que te inyecta. Hoy tienes enfermera, mira. ¿Estás feliz? ¿Te gusta mejor que te inyecten aquí y no allá? No, estás feliz porque allá también te trataban bien, ¿verdad? Te lo hacían con cariño, ¿verdad? ¿Qué te dice tu abuelito? ¿Qué te dice tu abuelito? ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que te dice tu abuelito? Nada. ¿Nada? Ya solo este restito que hemos conseguido. ¿Eso fue lo que dio? Ajá, es este que dio lo que nosotros hemos conseguido en pastilla. Ajá. Ese ya es solo un restito que tiene ahorita. Ya son un resto que tiene. Ese es el último para todo, todo. Ajá. Pero este es el de la... ¿Este no es el de la presión? No. Ahora el de la presión es... Lo que pasa es la cajita de ese y de ese no. Sí, es que esto fue lo que dijo el doctor de que nene necesitaba tomar zinc, ¿verdad? Que usted le había dicho también. ¿Este es la presión? ¿Ya? ¿A ver? ¿Ya le había a Mari? Sí, Marita, por favor. Permiso. Solo vamos a pasar, pero el nene. Ajá. ¿Viste, papito? Permiso. Pásese. Permiso. Acabo de entrar yo también, porque esa que ropa la va de... Ah, me imagino. Si yo me acabo de entrar... ¿Te hace por usted, papito? Póstate. Póstate, amigo. Acá, pon... ¿Mi hijo? ¿Te lloras, verdad? ¿No lloras? No lloras, papá. Ya sabes si aquí es... Suave te pones, ¿viste? Rito, ya no es ahí, ya. A ver, si está allá sentada, te ponen aquí. Acostadito. ¿Qué mejor acostado? Sí. Es para su papá, pero no lloras. Sí, fuerte, mamá. ¿Qué hicieron? Bueno, mamá. No lloras, papito. No te pones... Josecito, mírame aquí. Josecito. José, sí. José. José, José. ¿Usted cómo se llama? José, José. No mueva su pancita, papá. No mueva su pancita. Respire, Josecito. Respira. Suave, suave. Ay, Dios mío, muchachito. No, hay que consultarlo primero con el doctor. Por ejemplo, otra vez le pedimos el número de él, pero usted ya no nos dio el número de él. Es que yo no puedo, es mi madre lo hace, es libreta. Pero sería bueno llamarlo para consultarle eso. Sí, hombre, ajá. Así le dice la coluchita a mí, ¿eh? Ajá. Agüecear que lo dejamos, ¿eh? Y luego lo bota. Hoy se escondió, porque no tenía ganas, ¿eh? Sí, muchachito. Camina, mi hijo, ven. Ya, viste, ve. Hoy no nos fuimos, ¿eh? Y rápido lo puso, ¿eh? Mira. Otra vez, locos. Ajá, otra vez, costó que pasar. Eso ve, pero es así. Muy alta. ¿Ya, pues? Ah, feliz, tú dices, ¿es cuerpo, nieto? Ajá. Abuelito Juan, ¿y cómo ha estado, abuelito Juan? Alejandro. ¿Por qué me estaba diciendo, ajá, tienes suerte de José? ¿Por qué me estaba diciendo eso? ¿De qué? Cuando todavía no estaba grabando, usted me dice, ajá, tienes suerte José. Sí, pues, tienes suerte. Yo dije que hoy van a venir, y yo. No, no vienen. Ah, no vienen. Pero yo, hoy tienes suerte José. Cabal, hoy sí o sí tenían que, pues, inyectarlo. Está buena vuelta. ¿Ese es el nombre? Ah, pero esas son las pastillas que usted le daba, ¿verdad? Ajá, esas son las pastillas. Ajá, es igual a ese, me decía mi esposo, pero a ver si así es, es igual o no. Mira, a ver. Sí, es lo mismo. Sí, hija, así dice el doctor cuando venís aquí a ver, pues, ese es el... Ajá, eso fue lo que le dijo, que era lo mismo, solo con jarabe, porque él es nene. Ajá, para no tomar mucha pastilla. Y son grandes, mire. Esta es la que lo recetaron a Yanxella. Ajá, esa es la que le daban a Yanxella. Pero es la misma que este, a esta. Sí, así es, ajá, lo que pasa es que ese viene en jarabe, y eso viene en pastilla. Ajá. Esta es la... La Nalapril. La Nalapril, ¿verdad? Ajá. Esa es para presión. Esta es de 20, ¿verdad? Ajá. ¿Y solo eso es lo que no tiene la Nalapril? Sí. ¿Cómo está con su... Acacia? Ah, ese sí, ya se terminó uno, ya va un sobre el otro. Ah, bueno. Ah, pero todavía tiene. Ah, todavía hay. Hay más de la mitad todavía. Ajá, como son dos. Son dos concentroidados. Y al final, ¿cuándo es lo de la cita? Este, el... El acero ya lo... Ajá, aquí en el teléfono está. Sí, ya lo... El cabecita. Al 24. Vamos a apuntar aquí, porque a la patoja se le olvida. No, pero aquí está el teléfono, se vio. Bueno, entonces, usted ahorita ya no tiene estas dos para el Nalapril. Ajá. Esa tiene un poco más... Ahora se recuerda las vitaminas que mandó el doctor, sí, tengo que ir como unos dos ahí. Ah, ¿todavía tiene? El doctor de Ayachela. Ajá. Y no, cuando se mandó la bolsa ese día. Sí, ¿verdad? Vaya, ese día sí, tiene que ir como unos dos ahí. ¿Solo faltaría esto entonces? Entonces, el Nalapril tiene 15 días de no tomar... Sí, ajá. ¿Cada cuánto toma él eso? Todo el día. Ay, eso todos los días, o sea, doy dos veces al día. Doña Mari. Entonces, yo digo que vamos a ir a ver ahorita. O sea, si hay ahorita, y lo encontramos, se lo traemos. Ahora, si no, se lo traeríamos mañana. Ajá, bueno. Ajá, porque... Yo digo que mejor mañana, porque tenemos que platicar con la Pame, que ella lo pida. Ahí en la farmacia donde ella lo... Sí, pues, sería mejor. Entonces, vamos a usar así mejor. Ah, va. Porque así que mi Pame lo pida con donde se compra la medicina, ¿verdad? Sí, pues, ajá. Y se lo traeríamos mañana. Ah, bueno. Entonces, ustedes ya lo llevaron a apuntar. Ya, sí, también. Porque ya 15 días, Serena, sin tomar su medicina, no puedes más tiempo seguir así, ¿verdad? Ajá. Entonces, como él me dice, eso no hay mucho importante, pero en la casa, sí, hay que darlo, me dice él. No, 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 todo. Porque el doctor me dice, el doctor del enseñamiento, cuando lo cuiden, dice que ese es el más importante para el DNI porque ese le altera la presión. Ajá, de la presión, me dice él. Juguete, por más que haya, la presión, la presión, los juguetes. Entonces, vengo yo, le dije, no, hombre, vamos a sacarme de él. Hasta un paro le puedo dar a uno con eso. Sí, parece que en este mes, él, vamos a sacar un de él, me decía, pero ya no, a mí me habla, me da vergüenza, me dice él, va. No, no, la madre, usted no tiene por qué tener vergüenza. Ajá, muchas gracias. Como dice, verdad, vergüenza se lo encuentran a uno robando, haciendo otras cosas. Sí, ajá, gracias, señor. Gracias, que Dios me lo bendito, lo que ustedes anden haciendo por, por mi va. Y el doctor, yo les he, voy a agradecer mucho también por la persona que mandó la donación gracias yo me siento muy alerta y también contento con ustedes que me están dando ese apoyo material va entonces yo yo les agradezco a las personas que me están viendo yo estoy muy agradecida verdad por todo lo que están haciendo pues aquí quizás que no es conmigo para salvar la vida de este niño verdad entonces yo eso yo digo quizás yo por una mi clase de frijol pues se me la pasa va pero más el niño es lo que nosotros queremos es con los medicamentos va porque es el que lo han tenido él de por vida ajá eso con él va a ser ya estos tiene sus 18 años pues él va a tener que curarse también él solo mismo avento puede nosotros lo estamos luchando entonces está donde vamos a llegar esta es la meta está de este niño donde va el señor se nos va a regalar la fuerza